Se le fue Christopher, se le fue Elisa, votaron a Tábara. ¿Quién más se fue en el año? Bueno, se fue John Jairo Mosquera, que fue una contratación pésima. Trajeron a Buenanotte y a Escobar. Pero en especial a las ausencias... Yotun se le lesionó, o sea, no ha estado en la mayoría de partidos y aún así está peleando hacia el mejor equipo del año en la tabla acumulada. Entonces, hay un mérito. Vamos a verlo. Este miércoles por la tarde vamos a seguir viendo instancias decisivas del campeonato porque con su victoria 4 a 0 sobre Manucci, Cristal se consolidó como el primero del acumulado y de esta manera se ha ganado un lugar en la semifinal del torneo que va a disputar con Melgar. Miércoles, primero en Arequipa y después domingo. Cinco años de manera consecutiva siendo el mejor del acumulado, Cristal. Cinco años siendo el mejor del acumulado. En un torneo como en Argentina, en Brasil, serías pentacampeón. O sea, donde gana el mejor del año, Cristal sería cinco veces el campeón. Claramente las reglas no son esas. Pero tú me decías hace un rato que en la final debería ser directamente Melgar Alianza. Yo no he dicho eso. ¿Te lo dijiste en una pausa? ¿En qué momento sí lo dijiste? Te lo dije arriba porque vino medio asado. Uno vino cabizbajo, pensé que decirlo. Casi, casi le faltaba la canción del Chavo con el esto. ¿Por qué va a estar caído abajo? ¿Por qué va a estar caído abajo? ¿Por qué va a estar caído abajo? Y en ese momento le dije, Diego, la final tiene que ser como antes, ¿no? El ganador del clausura y de la apertura. Oye, tú estás bien. No, tu argumento es completamente válido. Pero hace estas edifinales y finales, más allá de eso lo hace el lindo. Y bueno, las reglas están establecidas. Pero le doy a Cristal el mérito de ganar el acumulado cinco años de manera consecutiva porque en un torneo en el que gana el mejor sería cinco veces el campeón. Pero además habla de la regularidad del club, ¿no? O sea, eso habla bien de Cristal como club. Y bueno, tiene ahora la tarea difícil. Me cuentan que Yotun está bastante mejor de lo que yo pensaba. Yotun está... que son bastante optimistas respecto a Yotun para el miércoles. Se le ocurrió el partido con Grau, ¿cierto? Se resintió un poquito con el partido con Grau, pero parece que no fue tan grave. La gran noticia de Cristal es que no tuvo nueve en todo el año y le apareció el nueve en las dos últimas veces. Pero aguanta, aguanta, aguanta. No le apareció. No lo ponían que era distinto. O sea, le daban cinco minutos a Escobar. Pero no lo ponían seguramente porque en los entrenamientos tampoco le terminaban de mostrar. O sea, yo no creo que Mujeres dijera... Pero en los partidos tampoco a nadie demostraba que podía ser el nueve de Cristal de manera indiscutida. No, no, está claro. Entonces, una como otra. Pero a Ávila lo respaldó, lo respaldó, lo respaldó. Primer partido en el año que Ávila... No sé si primer partido, de repente no tengo el estadístico claro. Pero de los que yo me acuerde, primer partido que Ávila es suplente. Y Escobar hoy día hace dos goles de cabeza, igual que el de Ayacucho el otro día con Zubian hizo un partidazo. O sea, es un nueve, es un nueve, nueve. Después te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede parecer que para la Copa es el nueve ideal. Pero juega de nueve. Y Buenanote se metió hoy día al equipo titular, ¿no? Y Buenanote hoy día hizo un partidazo, hizo un partidazo. Y Buenanote se mete al equipo titular. Sí, siempre que entra, da la talla. A ver, a Buenanote también le dieron... Da la talla, eres cachoso, ¿no? Ha venido, Reba ha venido en un cambio distinto, ¿no? Yo te dije. Una circunstancia diferente, tienes razón. Te dije. Creo que estoy contigo con lo que... ¿Cómo has dicho Buenanote a la talla? No, pero lo que pasa es que a Escobar... A Buenanote también se le empezaron dando minutos. Y cada minuto que tenía lo aprovechaba bien. A Escobar se le daban algunos minutos y no... Pero yo... A ver, a veces en pocos minutos tienes que justificar tu titularato para un siguiente partido. A veces. Hay futbolistas que lo hacen. No se puede dar el lujo cristal de un nueve extranjero, tenerlo en la banca y darle cinco minutos por partido, ¿no? Ahora ha demostrado en dos partidos de titular. El primero no hizo gol, pero fue bueno. Y ahora hizo dos goles. No, pero yo no se lo adjudicaría totalmente a Roberto Mosquera con que no le daban suficientes chances. Las que le daban y no eran siempre cinco minutos... Pero eran diez. No. Pero lo que pasa... Era poco. No se veía algo muy interesante. Lo que pasa es que Escobar hace un gol clave con Cienciano. Un partido ya estaba definido, Cristal lo ganaba, Cienciano estaba con uno menos, lo ganaba 3-1 y Escobar estaba terco, terco con hacer el gol. El gol lo celebró más que los de hoy, creo. Ese gol, porque se sacó la presión de encima. Después hace el gol en Ayacucho, que entra un ratito. Es lo que dice Maikola, a veces los buenos futbolistas necesitan pocos minutos y el gol de Ayacucho le empieza a dar minutos. Con Grau entra, falla el penal, pero ya juega más minutos, Mosquera le da más minutos. Y ya el otro día en Suyana lo pone de titular y se hizo un partidazo. En Suyana jugó 91 minutos. Jugó muy bien. Jugó muy bien en Suyana. Creo que fue la figura de Cristal. Igual hay un gran mérito de Cristal, el otro día lo dije y ahora seguramente se va a seguir viendo porque se le fue Christopher, se le fue Elisa. Escobar, votaron a Tábara. ¿Quién más se fue en el año? Bueno, se fue John Jairo Mosquera, que fue una contratación pésima. Trajeron a Buenanote y a Escobar. Pero en especial a las ausencias... Yotun se le lesionó, o sea, no ha estado en la mayoría de partidos y aún así está peleando. Así el mejor equipo del año en la tabla acumulada. Entonces hay un mérito. Vamos a ver lo que hizo Cristal y particularmente Escobar, que debería ser titular en los siguientes encuentros. Toda la vida, Sporting, toda la vida, Sporting. Manucci, que ya no tenía una motivación en la tabla para este partido y que es sorprendente cómo con futbolistas interesantes no pudo nunca consolidar un buen equipo. Manucci debe ser, tú lo decías temprano, plantel versus resultado, el peor equipo del año. Sí. Sí. Porque tiene buenos futbolistas, pero nunca consiguió un buen equipo. Y tuvo tres técnicos en el año. Sí. Y Cristal le mete presión a Alianza porque hace el gol primero. Sí. No, hace el gol... Ahí nomás Alianza mete el uno. ...unos minutos antes que Alianza. Ahí está, qué tal cabezazo. No la hace. Esto, a ver, si algo... Una de las cosas que más pierde Cristal con la salida de Tábara es la pelota parada. Bonanote en la cancha le compensa eso. Porque le pega tan bien como Tábara a los centros sobre todo, ¿no? El centro es muy bueno y el cabezazo es mucho mejor, ¿no? La técnica es... El giro es perfecto. El giro sí, la... La toca arriba de Neira, ¿no? La toca, pero ese paso adelante que da al inicio... En un momento parecía que iba a ser una vez más uno de esos partidos en los que Cristal recibía goles porque Manucci tenía buenos contragolpes con Rivera. Rivera me parece que hizo un buen partido. Al inicio los contragolpes como que metieron miedo porque contra Grau... Pero además empezó Mosquera jugando con Calcaterra de 6 y Castillo a la izquierda y Sosa a la derecha. Y después no le gustó Castillo porque Castillo terminó jugando casi de extremo y lo cambió, lo puso a Castillo en el medio y a partir de ahí se paró mejor. Este es un problema que Cristal tiene que solucionar, ¿no? El retroceso. O sea, no controla nunca el contragolpe del rival. Sí, pero hay un detalle acá bien curioso, ¿no? Decimos que este es un problema que se tiene que solucionar, pero normalmente los partidos que le van a tocar sí lo solucionan. Porque no hay contragolpes. Porque son partidos en los que defiende más atrás. Este es un jugadón el que ha sacado a Grimaldo. Si después se la saque Escobar es enorme. Se apuró, ¿no? Se apuró ahí. Se mozó, ¿no? Pero la forma como se saca... Acá no tanto es mérito, pero acá esto a Narváez, que es un buen central... Ese es tal inspiración. Y fue lo que hizo Grimaldo el partido. Fue uno de los partidos más silenciosos de Grimaldo en los últimos... ¿Fue bueno el partido de Cristal? Fue contundente, pero no terminó de redondear, ¿no? Bueno, ganó 4-0, ¿no? El rival fue... Por eso te digo, o sea, fue contundente, pero no necesitó tampoco ser extraordinario. No necesitó hacer algo extraordinario porque el rival de verdad es... Mira, solo. Sí, sí. Lo que pasa es que Manuchia se zona en pelota parada y está en una segunda jugada de pelota parada. Entonces ya nadie estaba tomando marcas. No, solo, solo, solo. Si tú ves, mira, los dos... Narváez está más acá y Oliveira está más allá y por el medio están los centrales, pero cabecea bien que es jugar su tercer gol de cabeza. De los tres, ¿no? A ver, cuatro. De hecho, uno con Cienciano, otro con Ayacucho de cabeza y... Ya estaba, ¿no? Ya el partido. Sí, era la misma pregunta que con el partido de Alianza. ¿Cuánto va a terminar? ¿Cuántos goles más hará Cristal? ¿O por cuánto va a ganar? Y ahí hubo una buena señal también en Cristal que fue los enchufados que entraron Ávila y Hover. No entraron como el suplente molesto que no le gusta que me hayan sentado y bueno. No, entraron bien. No es un detalle menor lo que estás diciendo porque si Cristal llega al último partido habrá jugado cuatro. La banca va a ser fundamental. Claro. Cuatro en diez. La banca va a ser fundamental. Cuatro en diez días y con viaje y vuelta. El estado anímico de los jugadores que no son titulares va a ser fundamental porque puede que terminen siendo titulares en alguno de esos... De todas maneras, de todas maneras. Hoy incluso se dio el lujo de hacer debutar al arquero, a Matías Córdoba, que es el arquero suplente y que no tenía minutos. Que es el tercero en realidad, ¿no? Sí, pero Solís está lesionado. Creo que Solís ya no devuelve el misterio, me parece, ¿no? Uno noventa y cinco mide Córdoba. Sí, sí, sí. Y hablan muy bien de él. Bueno, el que mejor habla de él es Duarte, además. ¿Y este? ¿Has visto el puñete que le mete acá Narváez a Narváez? Horrible, sí. No, le pegaron muy duro a Guelanote, ¿eh? Y esto es innecesario, ¿no? Y acá se armó un lío. Y volvió Varo, ¿no? Pero ya tiene varios partidos, ¿no? Pero volvió un partido importante. Volvió Varo. ¿Es buena o mala noticia? A ti no te debe parecer penal este. No, no seas malo. Acá le está dando claramente en la cara. No, no, no. Porque de repente dices que es de los penales que... En el mejor momento de su carrera... Acá sí hay penal. En el mejor momento de su carrera Narváez fue convocado a la selección ecuatoriana. Pero de lateral. A una buena selección ecuatoriana. Sí. Acá se armó un lío porque los jugadores y la gente quería que Madrid patee el penal, que es de los pocos jugadores de campo de cristal que no ha hecho gol. No, no es posible. No, y lo pelearon y lo discutieron. Y al final, joven, dijo, no, lo pateo yo, joven... Joder, hace gol en todos los partidos. Venía de fallar algún penal, joven, creo que quería recuperar la confianza en ese sentido. ¿Es el goleador de cristal? No, no solo eso. No fue titular ahora, no fue titular en el partido pasado. Hizo gol en el partido pasado. ¿Y es el goleador de cristal? Es el goleador de cristal ahora, con este son 11. Quiere justificarse. Claro, o sea... No, o sea, si no estoy siendo titular, no voy a dejar pasar un penal. Madrid no quiere quitar el penal. Tan buena gente no. Esta tapada ya es de Córdoba. Y había entrado el chico de Córdoba. Tiene un aire a Courtois, dijo Franco, ¿no? Repleto el estadio, Diego. Del rostro. ¿Qué franco? Cabrera. ¿Repleto el estadio? Sí, repleto el rostro. Se parece, ¿no? ¿Cuál era el ruido de la gente con respecto a darse sentido? No, esta vez contentos. Esta vez la gente contenta porque lo que el hinche cristal le reclamaba... Esto no lo sabe, ¿no, Diego? No, sí, sí. Ah, bueno. Lo que el hinche cristal le reclamaba era que justamente el equipo no recibiera goles, ¿no? O sea, que ganara sin recibir goles. Y este momento emotivo de José Carlos, le mando un abrazo, se merece todos los reconocimientos que ha tenido José Carlos por buen futbolista y por buena persona. Sí. Un gran profesional, además. Sobre todo los segundos, ¿no? Sobre todo los segundos. Gran tipo, gran persona. Abrazo gigante. Abrazo gigante y el total reconocimiento a la muy buena carrera. Y a los ejemplos que ha dejado José Carlos Fernández en el fútbol. 20 años de futbolista, más de 100 goles en primera división y muchas muestras de lo que representa el profesionalismo. Abrazo grande para él y que le vaya muy bien en lo que decida hacer de aquí en adelante. De una división de futbolista. Un そうista en primera división, ¿no? Gracias por ver el video.